El ritmo es todo y cha-cha-cha, desde Cuba a San Juan Cuando los niños aquí no gozan, este ritmo que provoca Se pone en línea la motera, para ver que mejor se mueve Me importa desde donde viene, es un ritmo que enloquece Tierra rubia y mulatas y las chimicas son hermosas Tierra rubia y mulatas